...EPA a lo largo de los últimos días con sus precios. Adelante, Mayor General. Chávez vive, la patria sigue. Vicepresidente, buenas tardes al pueblo venezolano, como usted lo estaba refiriendo. EPA fue supervisada a principios de semana durante ese proceso de revisión inicial, más un proceso a profundidad, ha traído como resultado, bueno, una información que yo quiero a través del medio de comunicación del Estado informar a todo el pueblo venezolano. Pero primeramente quiero agradecer a todos los trabajadores de EPA que están atendiendo a todo el público que viene a comprar de manera cívica los productos que necesita. En EPA de todo el país lo están atendiendo de manera muy cordial y respetuosa, cosa que nos alegra y nos sentimos cada día más orgullosos de tener venezolanos como estos compañeros, como los compañeros que están afuera haciendo la cola para su compra, como también los compañeros, los trabajadores responsables de EPA que están atendiendo a todo el pueblo venezolano de la manera respetuosa y con la simpatía que corresponde y que nos identifica a nosotros como pueblo venezolano. Yo quiero informarle, vicepresidente, a usted y a todo el pueblo venezolano, el resultado de esa revisión que nos ha traído como consecuencia, que hoy veamos la siguiente tabla de precios. Por favor, se acercan las cámaras. Nosotros, como podemos ver acá, inicialmente, para todo el pueblo venezolano, yo quiero informarle que las listas están en las afueras de todos los EPA y fue publicado inclusive por el Twitter a nivel nacional para que todos los compañeros lo vean a través de H. García Plaza. Vea, el anclaje metálico que costaba 249 bolívares en el precio anterior, ahora queda a 74,40, o sea que la rebaja fue de 174,30 bolívares. El lavaplato líquido, otro ejemplo, que costaba 29,50, ahora el precio actual es 8,25. El ahorro es 20,65. En este ejemplo en particular, las cajas de herramientas de 689 bolívares, ahora queda en 344. Juego de destornilladores de 399, ahora queda 169, ahorro 169 bolívares. En otro tipo de artículos, ventiladores, de 215 quedan a 1,500, o sea, 645 bolívares, rebaja del 30%. Nosotros podemos verlo aquí. El público va a venir y va a conseguir un precio de 159 bolívares, por ejemplo, en estas luces blancas. Pero cuando pase por la caja registradora, ya fue adecuado el sistema. A nivel nacional, a través del EPA, en Valencia, que es la central, va a ver que su precio va a marcar 37,5%. 37,5 bolívares. Yo quiero informarle al pueblo venezolano que esa es una disposición que me alegra. Nos honramos con la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro que nosotros. Que todos esos venezolanos que están allá afuera puedan comprar productos con los precios justos, que es lo que se merece el pueblo venezolano, sobre todo en un gobierno bolivariano y socialista como el que lideró el comandante supremo de la revolución bolivariana y hoy lidera el presidente Nicolás Maduro. Yo quiero darle el derecho a palabra, si usted me lo permite, vicepresidente, a la almirante en jefa Carmen Meléndez, porque nos encontramos acá en el fuerte tribuna. Aquí está la mayor representación de la familia militar y posteriormente a Vladimir Patricio.